Hola, buenos días, soy Antonio Garrido y estamos en uno de mis salones de Barcelona. Vamos a realizar un corte de tendencia, en este caso va a ser un bob, una media melena bob. Está muy de moda ahora mismo porque lo lleva nuestra reina Leticia y para ello vamos a utilizar esta tijera Thermix, que es el último modelo que tenemos ahora en el mercado. Para este corte vamos a realizar al principio dos grandes particiones. Separaremos la parte de delante y dejamos la parte posterior. Sobre la parte posterior le hacemos una línea horizontal y empezaremos a trabajar la nuca en línea recta. Es un corte que es totalmente recto, ligerísimamente descendente por los lados para que visualmente se vea totalmente recto, porque es un corte muy recto. Utilizaremos dos tijeras, esta es la tijera convencional y luego utilizaremos la tijera dentada. La tijera dentada, cada vez que hagamos un corte, vaciaremos todas las puntas internas para que la capa nos vaya quedando siempre envolvente. Aquí, en esta fase del corte, es donde se ve realmente la precisión que tiene la tijera. Vemos que nos permite hacer un corte totalmente limpio, no nos desplaza el cabello. Y ahora nos vamos a trabajar con esa tijera. Esta maravillosa tijera, que es una tijera dentada que tiene unos 32 dientes, esto lo que vamos a hacer es, en las puntas, solamente en puntas, vamos a vaciarlas un poquito. Peinamos y ahora repetimos otra vez la operación. Volvemos a coger una mecha en horizontal, justo por debajo del occipital. Peinamos el cabello y volvemos a hacer un corte totalmente recto. Primero cortamos desde el centro. Vemos la precisión, como no desplaza absolutamente nada el pelo, esto es por la tecnología que tiene la tijera. Y además, nos permite poder incluso picotear, si queremos, en línea recta. A un centímetro más o menos de las puntas, vamos vaciando. Le damos dos toquecitos, porque solamente queremos que pierda toda la densidad de la punta. ¿Por qué queremos que pierda la densidad de la punta? Porque luego las últimas capas irán montadas encima y entonces dará la sensación de melena entera, pero con una sensación envolvente. Volvemos a bajar otra capa en horizontal. Peinamos el cabello. El mismo peino nos lo está haciendo de guía. Vamos cortando en línea recta. Es una tijera de alta precisión, es una tijera con una dureza máxima. La mejor calidad de acero la tenemos aquí en la mano. Y esto se nota cuando cortas el cabello. Un corte de calidad, un corte de tendencia, necesitamos una tijera de calidad, una tijera que nos ayude a marcar las tendencias. Y Termis, como siempre, nos echa una mano en estas cosas y nos da las mejores herramientas. Ya vemos cómo va cogiendo la forma envolvente. Hemos cortado toda la parte posterior del corte. Ahora nos vamos a ir a los laterales. Tenemos la medida que nos viene de la parte posterior y simplemente la dejamos totalmente recta. Y por debajo del maxilar. Yo ahora mismo creo que tanto el bob totalmente recto como un bob un poco más escalado, con un poco más de movimiento, son las medidas para este verano. Yo diría que llevamos ya dos veranos, dos años, que es una medida que está totalmente ya de tendencia. Lo que estoy haciendo para que el cabello tenga movimiento, ahora ya se peina, nuestra modelo se peina con la raya lateral. He cogido una mecha por encima de la raya y me la llevo a la línea de corte para que si se le mueve el pelo, lo pueda peinar en las direcciones que lo peine y no se hagan capas más largas de un lado a otro. Ahora ya se lo puede peinar en cualquier dirección. El pelo siempre quedará perfecto, se lo peine como se lo peine. Ya tenemos nuestro corte, nuestro medio bob, inspirado en el corte de nuestra reina Leticia. Es una tendencia que a ella le quedaba bien porque tiene un rostro muy alargado y es un corte que aporta cierto volumen a los laterales y además es un corte que por su medida y su forma aporta mucho estilo. Gracias por ver el video.